¡Mijo tu madre, vete! ¡Aguas, aguas! Aquí duelo de pandillas, mijo, duelo de pandillas. Así que aguado con el fuego cruzado. ¡Aguado! ¡Turbo Fosto! ¡Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fosto! ¡Dios, Echar! ¡Continuamos la historia de Shakedown Hawaii! Y nos quedamos en que el buen Panchito andaba en peligro, muchacha, ya en tierras sudamericanas. Y después alcanzó a escapar y de repente se lanzó a su natal y bonito pueblo en Hawái. Y entonces, pues el cártel ese al que se dedicó a madrear, pues no se iba a quedar con los brazos cruzados, ¿verdad? Así que aquí le cayeron a su casita, lamentablemente le dijeron. Pensaste que podías escapar de nosotros, ¿verdad? Entonces sal y pelea, o más bien muere. ¡Con dignidad, perro! ¡Ah, caray! ¡Tómala! ¡Cuál dignidad, hijos de su madre! ¡Qué pasión! ¡Qué pasión! ¡Toma! ¡A todos! ¡Para esto! ¡A su casa destruyó! ¡Chinga a su madre, ¿no? ¡Ah, no es cierto! ¡No lo destruyó! ¡Vamos a agarrar armitas porque aquí se va a poner peligroso! ¡Oye, pero! ¡Qué! ¡Qué! ¡Ay, cabrón! ¡Qué pinche rápido nos chingamos al Powers, ¿no? Que el sujetín ese que llegó como que pensaste que te habías olvidado de... ¡No, no, no, no! Duró 27 segundos en escena, muchachos. Y ahí quedó. ¡Y ahí quedó! ¡Ay, cabrón! ¡No, chingados! ¡Va a otra! ¡Pepepepe! Les decía en el video pasado que necesitábamos acción y ahora nos lo están dando, ¿eh? A manos llenas, a manos llenas. ¡Atascado, muchachos! Estamos empachados de acción. Imagínense cómo está este desmadre. Pero está bueno, está bueno. Ya por fin nos empezamos a mover. Antes de llegar hasta esta situación, también tuvimos que pasar por otra vez uno de los business de este carnal del pinche doncito. Que no sé ni cómo se llamaba, bueno. El papá del DJ's Shockings. Ese, güey. Bueno, el personaje que somos nosotros, vaya. No, no manches. Otra vez se metió en un pinche business de sus semillas. Ya saben que andaba metiendo maíz, andaba metiendo cosas nuevas. Y los iba a regular el gobierno. Una madre, sí. Entonces, güey, pues se le ocurrió un plan fraudulento para salirse de pedo. ¡Vámonos! ¿Ahora dónde carajo nos vamos? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Ah, llegamos con él. ¿O qué tranza? Sí, mira, aquí está, muchachos. Anda viendo lo de sus granos y toda la onda. ¡Qué pecs! Señor, tengo buenas noticias y malas noticias. ¿Cuál le digo primero? Oficialmente, este, obtuvimos un beneficio de la plantación. Pero, como, pues una respuesta a eso, las semillas han causado que todo se desplome esta onda. ¡Ey, tonto idiota! ¿Por qué no me dijiste que esto pasaría? Lo siento. Ya sabes que ese güey toma decisiones valiendo madre la vida, ¿no? Pero ahí está. Entonces, necesitamos combatir esto con unos estudios independientes inmediatamente. Así que, que no salga esto de nuestras manos, por favor. Pues contratemos este instituto. Bueno, no contratemos, compremos. Les digo que ya, básicamente, ahorramos dinero, muchachos. Ya es demasiado varo por todos lados. Así que yo creo que de una vez compramos más cosas, ¿no? De una vez. Ok. Ya adquirimos el edificio este para conducir nuestro estudio independiente. ¿Qué transa ahora qué hace? Pero, señor, la palabra independiente podría implicar que nada, nada, nada de palabras. Por favor, haz lo que te digo. Por favor, saca adelante mis business. Para ser un güey millonario está todo, o sea, está muy güey, ¿no? Como que le mete mucho a... Vamos a ponerle todos. No, está muy claro, ponerle todos. Vamos a ponerle fechas de... Ahí está. Sí, como que le mete mucho al esmadre. Otra vez, pues venga, de una vez. Como que toma muchos riesgos, vaya. Eso es a lo que me refiero. Por eso tiene celos de Feather Button. Porque, pues, güey, ese güey sí se ve que le gustan sus negocios, ¿no? Pero, bueno, entonces, ¿qué dice aquí? Escuché que el 100% local, Carol. Así es. Así que... ¿Los cocos? Ok. Ah, preparan cocos frescos diarios. Perfecto, ¿no? Está bien, está bien. Ah, creo que... Creo que este... Se refiere a que estaban haciendo... Pues, este... Este... Platos y esas madres de... Por fibras de coco y la chingada, algo así, ¿no? Eso fue lo que entendí. La verdad, ya esta historia... Yo quiero que ya pase a algo serio, ¿saben? Algo, algo importante. Pero a lo mejor simplemente estamos... Como eso de la mitad, ¿no? Donde vamos tentando el terreno. Porque realmente necesitamos... Que ya... Que iba a decir que ya haya golpes. Pero no de estos, cabrón. No de estos. Golpes también tomó... ¡Ay, güey! Nos vieron. Espérate, pues, si ahí tenía la mía, cabrón. Bueno, ni pedo. A ver si ahorita no nos cae la... La voladora. Maldita, se va a tener que correr como todo un... Finche Usain Bolt, muchachos. Que aguado, aguado. ¿Para dónde vamos? Vamos a nadar, chingues, madre. ¡Ay, el policía! ¡Ay, el policía estaba corriendo en el agua, el cabrón! Oye, qué pinches huevotes, ¿no? Uno nadando como la gente. Y de repente tú aplicas la de Jesus. Y te pones a... A volar, mijo. A volar. Volvié a vuestro solo. Vente, ven aquí, ven aquí. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Me volví loco, maldita sea! Tú también. Y tú también, perro. Ya me tienen hasta el huevo, chingano. Ya me cansé de huir. Ya me cansé de huir. Ahora quiero simplemente vivir mi vida en paz y armonía. ¡Corre! ¡Maldita sea! Debí irme en metro, muchachos. La verdad, me hubiera ahorrado todo este pedo. Ya ven, nos gusta la mala vida. Nos gusta correr. Nos gusta ejercitarnos. ¡Ah! ¡Shit! Aguanten, aguanten, me voy a morir. ¡Qué buen chingada se me metí esa madre! Aguanta, 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 salta, salta. ¡Oh, que la chinga! ¡Me mataron, me mataron! No, ma, qué buen chingada. Es que con la moto está bien cabrón, muchachos. De repente ya vieron que toco cualquier chingadera y sale volando. Que bueno, no fue cualquiera. Simplemente, la verdad, soy muy irresponsable al manejar con la moto. Pero bueno, así son las cosas, muchachos. A veces se gana, a veces se pierde. Cuando andas en moto, cualquier cosa puede pasar. Bien, dice mi mamá. Si vas a andar en moto, prepárate a cargar tu ataúd ahí arriba. Porque va a estar feo el desmarro. Así decía yo, ¿qué? Así dice, así dice que, 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 que es peligroso. Aguas, aguas, aguas. Aguado con el licuado. Perfecto. Mira, dando unas pinches vueltas maestras. Carajo, ya llegamos. Creo que ya llegamos, ¿no? Ahí está, vámonos. Perfectivities. Vámonos. Feather Bottom, ¿qué? Beach Resort. Anda, la osa. Yo. Encontré una rata en mi comida. Vean estas fotos asquerosas. Vean, vean, muchachos. Venga, mira. ¿Viste? ¿Viste? Veanlas, veanlas. Quiero que la vean todos, perros. Quieren que la vean todos. Qué asco, qué asco. Oigan, este tipo de mala publicidad sí la implementará algunos negocios. Pero sí estaría muy feo, ¿no? Más bien muy desleal este pedo. Pero supongo que sí. No creo que estas se las hayan sacado de la manga. Seguramente alguien de algún lugar sacaron la idea, ¿no? Más tarde ese día. En la gran apertura de este lugar para comer, después de unas fotos donde había un roedor en la sopa. Bueno. ¿Qué? ¿Qué? Ok. No comprendí esa madre, la verdad. Las ratas son una fuente muy, muy importante de proteína, ¿no? Eso qué pedo. Este restaurante sigue sonando delicioso para mí. Obviamente está comparado ese pedo, ¿no? Ok. Pero no tomen mi palabra por hecho. Vayan a probarlo ustedes solos porque entonces usen el código GEOFF por un aperitivo gratis. Te les digo, es que no va a funcionar esa madre. Si hay, si hay, este, estrategias cochinonas para echar a perder algo, también hay estrategias cochinonas para salvar tu business, ¿no? Supongo, supongo. Ok. Ya hay, hay un lugar donde pueden tratar agua en venta. ¿Qué onda? ¿La vamos a comprar o qué trance? Porque la necesitamos para la cola, para la cola. Bueno, para la soda, la cola. Bueno, también se lava, ¿no? También se lava. Tal vez podríamos hacerlo sin esto, pero tal vez si también vendemos agua sin refinar, güey. Ah, agua cruda. ¿Eh? ¿Eh? Cruda. Así como de pinche drenaje o qué chingados. Ey, ey. Confía en mí. Va a funcionar. Va a funcionar. La gente le va a gustar. Va a amar nuestro producto, cabrón. Te lo digo yo que soy un pinche genio, cabrón. Ok. Pues seguramente la gente va a cachar algo. Va a atrapar algo. Venga. Venga. A comprar que el mundo se va a acabar. Esto es Monopoly, muchachos. Esto es Monopoly. Raw Water. Con pulpa. ¿Con pulpa? Qué pinche asco. Venga. Ya llegó mi carnal. Eso. Por fin nos vamos a ver las malditas faces. Vamos a ver la pinche cara. Qué tranza. Ey, jefe. ¿Qué pasó? Soy Al. Ah, se llama Al. Ah, yo se llama Panchito. Vale, madre. ¿Quién? Al. De las granjas. Demonios. De las semillas de quinoa. Tú dijiste, ¿eh? Que si alguna vez estaba en Hawái. Ah. Bueno, no. Realmente no había. No me refería a eso, ¿sabes? ¿Dónde estás? Perdón. El teléfono se está cortando. Tú. Tú. Ya le colgó el hijo de su madre. ¿Tú vas a ver, hijo de la chingada? A ver si no me. Si no me haces caso, cabrón. Eso sí quieren a un güey que haga el trabajo sucio. Pero no quieren verse relacionado con él. O sea, que pacho, que pacho. Vamos. Ay. Yo digo que ese güey debería de. De este. O sea, si vas a tener a alguien así. Debería de ser como que. También no hacerse su amigo. Vaya. Eso es a lo que me refiero. O sea, tampoco. Somos. Somos compañeros de trabajo. O sea, tú me contratas para algo y ya. Yo te digo que transan. Pero si quieres ser amigos. Pues no. No, 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 no. Pero bueno. En este caso estoy del lado del buen amigo de Panchito. Porque ese cabrón se ha rifado como los grandes. Ustedes lo han visto. Ustedes lo han visto. No tengo que contarles. Han visto que se va a meter a Brasil. Y a otro chingo de narcos. Y ese pinche mal. Un buen de cosas. Ya ven cómo son las cosas por acá. ¿No? Todo. Todo un pueblo sin ley. Vaya. Vámonos. Vámonos. Ya casi íbamos a su pinche casa de ese cabrón. Ahorita va a ver si sí me conoce o no me conoce el hijo de la chistosa. Aguaspoli. Que me lo llevo de corbata. Ya me pasé por su culpa. Ya ve. Va a tener que tomar aquí un atajo chingón. Ya estamos. Ya estamos. Ya estamos. Ay, cabrón. Esa patrulla salió con todo, eh. No se andaba con chingaderas. Aguanta. Ya me pasé. Buenas, buenas. Con permiso. Permiso. Con Superman. Que va a pasar. Va a un chacal... ¡Ah! ¡Shit! Aguado, aguado. Me he chingado más polis antes. A la madre. A la mano. ¿Puedo pasar? Deja quitar. ¡Quítense! Soy todo un biche locochón. Espérate, espérate. Deja quitar esto. Deja quitar esto. Ahí está. ¡Hola, mis amigos! ¿Me puedo ayudarle? Soy al con un carajo. ¿Eh? Ya sabes. De las granjas. El cabrón que me mandas a cada rato hacer el trabajo sucio. Ah. ¿Nos puedes disculpar un momento? Gracias. Gracias, muchacho. Gracias. Tú sabes. Él puede... Ah, no puedes hacer lo que... ¿Qué? Ah. No puedes hacerle cualquier cosa. ¿A ti mismo? Pues no puedes... Eso, eso. Chingueso. Además, las manos de alguien se van a necesitar. Poner muy, muy sucias, muchachos. Ah, sí, sí, sí. Tienes razón. Tienes razón. Vamos a cambiar a la lealtad. Venga, venga, venga. Ok. Eso también, supongo. Ok. Está bien. Y si hace algo malo, pero también hace el trabajo, pues nuestra marca estará protegida de cualquier cosa que suceda después, ¿no? Así es que, ¿qué onda? ¿Lo usamos o qué tranzas? Está bien. Tal vez estés bajo algo, estés persiguiendo algo, vaya. Hola, mi amigo. ¿Cómo estás? ¿Estás buscando por trabajo o qué onda? Simón. Ahí decía Simón, muchachos. Si alguna vez quieren ver cómo se traduce Simón, así dice, hey. Así que chequen, chequen, chequen. Bien. Déjame agarrar una pluma. Ahorita vemos qué tranzas. Ok. Mira nada más. Aquí está el contrato. Bla, 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 bla. Indemnificación. Bla, bla, bla. Confidencialidad. Bla, bla, bla. El consultante. Firmar. Al, el consultante se llama así. Panchito también. Al Panchito. Al Panchito. Ja, ja. Será chido. Como Al Pacino, pero en versión latina. Bueno, bienvenido a bordo, carajo. No me digas que lo vamos a traicionar porque realmente te voy a partir tu madre, ¿no? Así que primero, la primera cosa. Hay algo. Hay algunos, pues, este, dealers, ¿no? Podemos llamarle así. Que están realmente dañando la propiedad. Digo, el valor de mi propiedad. Así que necesito que tú, ah, pues, incrementes ese valor. Lo regreses al que era. Así que haz lo que tengas que hacer, muchacho. Así que, beh. Pero en el contrato, digo, bueno, jefe, ah, se va a poner como sucioso, ¿no? Y es ilegal, ¿no? Ah, tu trabajo es, mira, incrementar. El valor de Sounder. Es lo que tengas que hacer, wey. Tú sabes, este pedo, ¿no? Bueno, no es imposible. Así que la multinacional Feeble no es responsable de los métodos que uses. Así que ese es tu pedo. Tú es que ojes. Nosotros no menos somos responsables del resultado. Pero no de los métodos, ¿verdad? Así que si de manera no oficial puedes agarrar algo, wey, de nivel militar y, pues, como, wey, le vamos a llamar autodefensa, vaya, ¿no? Así que tú puedes hacer lo que tú quieras, muchacho. ¡Vámonos! Espérame tantito. ¿Qué traemos? ¿Qué traemos? Uh, tamales de pollo. Ah, pues nos mandaron a comprar, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. ¿Nos dieron cambiecito? ¿O qué tranza? Vamos a ver. Estamos como en el Super viendo qué tranza, mira. Mira nada más. ¡Aloja, mi amigo! ¿Estás buscando algo en específico? Ah, tienes algo así, algo tranquilo, algo leve como bazookas o gatlingongs, amigo. ¿Bazookas o gatlingongs? Oh, demonios, necesito llamarle al manager. A ver qué tranza, a ver si nos puede ayudar el gerente. Ok. 15 minutos después. Ya está. ¡Ey! No puedo obtener mi equipo, amigo. ¿Qué hago? Dicen que hay algo de que es una orden especial y cosas que chequeo de historial y cosas así. Ah, maldita banda roja. Pues ya, ya veré cómo le hago. Mientras tanto, checa el pinche basurero ese para que, a ver si encuentras algo útil. Ah, entonces ahí tira las pinches armas o qué chingadas. Vámonos, vámonos. Agarra este pedo. Rompe, 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 rompe. Eso. Vértebra. Mientras. Pues al menos nos llevamos una de estas, ¿no? Yo digo... Órale, mira, cartitas. Qué buena onda. Vámonos, con permiso. Oye, qué buena onda. ¿De dónde habrán salido esas cartitas de los camiones? ¿Eso te entrega? Porque se ven muy chulas, la verdad, muchachos. ¿Para qué les miento? Se ven muy bonitas. No sé de qué demonios eran, pero ahí estaban. ¡Qué tranza! Oh, mi Dios. ¿Qué tengo que hacer? A ver, aguanta, aguanta. ¿Qué pedo contigo? Pues si todavía ni sabes ni qué voy a hacer, güey. Ay, cabrón, ese güey es invencible. No te metas, no te metas, perro. No te metas, eso. ¿No? No, pues déjame surtírmelo porque... Ay, cabrón, ya me metí una casita. ¡Rayos! Vamos a ver. ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Vete! ¡Aguas, aguas! Aquí duelo de pandillas, mijo. Duelo de pandillas. Así que aguado con el fuego cruzado. ¡Aguado! Híjole, ahí está la polis. Él me disparó primero. ¿Por qué no lo arrestan, eh? Déjame chingar al hijo de tu madre. ¡Vam, vam, 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 vam! ¡Veremos! ¡Me sangraron chingo! Déjame ver si encuentro algún binchelo. ¡Eso! Un refresquito, cuestan un dolaruco. Me llenan casi todo. Venga. Aguado porque aquí se viene algo importante. Con cuidado, aguado. ¡Aguadísimo! ¡Aguadísimo! Hijo de tu madre, ve que a tu madre. No te metas con nosotros, perro. No te metas. Vérteme. Me vio la polis. ¡Me vio la polis! pero no por mucho tiempo adiós voy a cometer una fechoría oaah se ha vuelto bien armado eso, vámonos vámonos, ah esperate, ah ya se les olvidó el policía así como ah ahora le va chido ahí estaba una gatling no me la podía llevar wey, este wey está hinchado de armas porque demonios no me presta una el cabrón oye jefe los dealers ya les quitamos su business buen trabajo mi buen sal digo al es al alponchiro estaré en contacto no te preocupes muchachos estaré en contacto ahora qué demonios tienes que comprar y entonces ya podemos comprar ese pedo y entonces eso me gusta significa que nos van a dar cosas más baratas no eso quiero pensar mira esta baratita déjanos esa está más barata ya déjame comprar una no quiero comprar una muchachos ahora quién nos va a llamar mi carro se fue maldita sea creo que se lo robaron bueno o me lo embargaron algo así pienso que algún hooligan o algún pinche rufián robó mi carro lo puedes localizar espérame tantito señor aguante que no es trabajo fácil pero algo no tiene que hacer así que ok si lo robaron lo robaron ok entonces está hasta en la tienda esa de donde lo tunean esa madre chop chop en el lado oeste me das la dirección es increíblemente peligroso seguir ese gps así que es increíblemente peligroso tratar de contactar a esos malhechores y y recuperar tus cosas será mejor contactar a las autoridades así si 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 te gusta lo aguanta luego no te preocupes solamente dame la dirección para dársela a la policía por fin no y yo voy a ver qué trance vamos a abrir un poquito el camino es que no tengo claxon muchachos no no pate pate mira podía cambiar de personaje ahora sí que buena onda vámonos quítense quítense ya tengo abierto a los tres personajes tipo tipo este gta muchachos donde podías cambiar a diestra y siniestra cuando se te antojara venga ya llegamos ambulancia a chinga ya llegamos no o dónde era oh mi dios ahora aquí chinga con razón sé que era en otro lado a perros salgan de mi auto perros salgan de mi auto nunca hay cabrón voy a tener que destruir mi auto dispara les ok venga cabrón hay cabrón hay cabrón hay cabrón guado guado pero voy a destruir mi auto wey shit hijos de su madre destruyeron mi auto me gustaba era un nissan creo y si yo tengo pinches armas más cabronas y sigo con esta pinche armita pedra pero bueno maldita sea maldito ladrón apestoso arruinaste mi carro y nada más fui a echar desmadre ah caray oh ese carro se ve bien o sea el mismo ah no mira ya tengo otro carro muy chido o sea es el mismo color pero es un deportivo muchachos vamos a llamar vamos a decir que es un centorno como lo ven ay cabrón ya me pasé que este carro tiene toda la potencia del mundo quítense quítense vamos quítense también tengo un carro tengo un centorno que van a hacer que van a hacer el centorno que está ay wey ya llega mi casa muchacha ya llega mi casa vamos a meterlo buenas vámonos ahí está que bonito estacionado hermoso si si guardar este perfecto perfecto vámonos que bonito demonios me gustó me gustó scooter que son estos cargos en mi tarjeta de crédito necesitaba algunas cosas ahí para el juego mis loot boxes mis cajas sorpresa no que demonios son esas malditas cajas no entenderías amigo estás muy anciano para eso sabes que sabes que no entiendo como me vas a pagar hijo de tu madre ya conseguiste un trabajo pff ey ey el reloj está acabando se está acabando el puto tiempo que te va a chingar te voy a pinches torcer cabrón así que tu turno en los autos supremos empiezan ahora vete a chambear cabrón vete a chambear muchachos quisiera ser ah shit quisiera ser así como este carnal o sea tiene todo muchachos tiene todo armas tiene motos tiene chingo de cosas no sé por qué demonios voy caminando está bien pinche lejos vea esta madre también la tengo que tirar la tengo que desmadrar para poder este como se llama ah shit bueno ahí está la madre ahí está la madre espérate espérate es que si la madre esto va para acá puedo obtener este eso ay ahí nos vemos perrin les digo que crecen nuestras nuestras este tiendas que paso bro yo que onda hey ya nos vamos métete métete carnal pues vamos a a recobrar unas unas llantitas que dejamos en el barrio chino te dejo y tú las traes de vuelta vale perfecto buenas ay wey no se olvidaron de nuestras fechorías muchachos ni pedo ni pedo así es esto así es esto de la vida criminal muchachos ahí está que rayos yo esto es fifer pornographic leí mal muchachos leí mal vamos a dejar otro demo aquí muchachos que onda ya lo sacaste tú también rimas o que chingados ya sabes que tengo flow fushou men ay cabrón de repente sacó acá las chulas queriendo impresionar esta madre ya llegamos aquí no tenemos que quitar venga perfecto ese auto está ahí mira tienes que agarrarlo y traerlo para acá perfecto perfecto muchachos yo sé de esto chavo yo sé de esto yo creo que espérame vamos a analizar la zona aquí salgo a la derecha venga vamos buenas corre maldita sea wey tiene seguro cabrón wey está cerrado tiene las llaves como chingados va a tener las llaves wey te estoy diciendo que las vamos a recuperar no bro pero déjame aguantame tantito déjame textearte un archivo mira nada más que pinches celulares tan chingones ok a ver es un excéntrico el dueño que se toma selfies a cada rato nunca deja la casa sin su que pedo sin su sombrero de copa morado así que encuéntralo quitarle las llaves y no estarían tan lejos de la no tiene que estar tan lejos de ahí ok sombrero moradito sombrero moradito buenas este es negro supongo que debe ser a ver donde está sombrero ay pendejo donde está sombrero moradito que dice este wey a la baraja creo que es ese wey aguanta aguanta vamos a ver meterle un pinche carnal carnal oh oh creo que asesiné creo que asesiné un inocente muchachos pero es que decía sombrero morado no no me chingue un wey de sombrero morado le di en su madre totalmente y no traía llaves o tal vez no tenía que matarlo vale me tiene un pedo muchachos ya me tiene un pedo porque no sé si ese wey era el responsable ya hasta se hizo de noche que asco wey donde está dice que no tendría que estar muy lejos ahí hay otro de sombrero morado se está tomando selfies ahí está cabrón acá hijo de tu madre ahora si perro ahora si perro lo tengo que alcanzar ah si lo mataron ah o sea simplemente lo tenía que alcanzar y yo disparándole y dándole en su madre ya tengo las llaves paps ok pues tráelo bro pero tengo la policía detrás wey aguado 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 huye 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 vamos 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 adiós poli que buena onda muchos policías andaban sobre saques saques esa vuelta no se la sabían esta solo en México la aplicamos muchachos entre callejones y tal onda ahí solamente aquí vamos 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 ya está venga perfecto lo hice muy chingón bueno a mi parecer la verdad lo hice muy chingón hey Joe deberemos de colaborar bro que que demonios tienes que ranza yo hey yo I grill rap no sé como chingón traducir esa madre pero está rapeando muchacho no ok como un pinche como un pinche terremoto dice que es ese cabrón nada mal nada mal bro vamos a ver si podemos sacar este darle a unos beats ¿dónde estás wey? ya consiguió un mejor amigo este cabrón sin querer que buena onda que bueno bien por él bien por él muchacho que se está superando en la vida y está siguiendo sus sueños no no pero si se ve medio estúpido ahí tratando de de hacer sus desmadres a costillas de su jefe ok ya trajeron un nuevo combustible mira ok es a four year low ¿qué es eso? ¿qué es eso? les digo que luego muchos términos de estos no los entiendo a lo mejor nunca los había topado en la pinche vida por eso me cuesta trabajo ¿por qué no están haciendo eso? ok ¿qué le vamos a poner? ah ok ok perfecto le vamos a poner cargos por este mantenimiento de a ver dónde está del combustible ¿vieron? ahí está perfecto es este ¿no? espérate espérate ¿cuál era? ¿era este? ok no fue logistics ¿cuál chingados es? ah yo digo ¿qué es ese? ah sí qué tonto ahí está 40 mil morlacos ajá por cierto señor la división de seguros está enfrentando pérdidas catastróficas esa división supuestamente era prueba de tontos Ron a prueba de tontos demonios ¿qué les digo? como que o sea está chido que esté sufriéndole acá a este carnal porque pues acá lo mantiene activo vaya si no pues no saldría de su casa el carnal pero wey o sea nada le sale mira a este carnal qué buena onda se ve bastante sospechoso se ve como el malo de la película de GoldenEye ¿no? de James Bond de Lotje que tenía un sombrerito así chingón quedamos nos pasó y deja de temblar te la pinche panza cabrón ok este wey como que así como ok así como medio ¿no? ok ha habido unas han surgido unas pues ya saben muchos este atropellamientos a peatones así que muchas muertes entonces un sujeto pues no puede firmar condiciones preexistentes así que tú sabes ¿no? ah fue ese wey se murió ay qué pinche feo y ese wey oh tiene una política de seguros de 5 estrellas platino muchachos significa que le pagan hasta la risa a la familia ¿no? algo así pues realmente no podemos básicamente no podemos pues pagar ese tipo de de seguro ¿verdad? con esa política demonios pues nadie nadie tendrá un certificado de muerte ah cabrones este wey se va a saltar todo este pedo venga 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 ok lo instalaremos en el siguiente cuarto o algo así dijo el carnal verdad necesito otra búsqueda ok sí perfecto gracias niño venga que esta va a ser nuestra última bueno a lo mejor ¿verdad? ¿ya compramos esto? ah no le va a hablar a este carnalito venga tenemos un cliente de nosotros que pues digamos que está en la locación incorrecta así que voy a voy a rastrear su vehículo y pues dirá su chofer que o recién buenas noches ¿no? yo creo que ya le cambias la ruta del envío o algo así es un desmadre traducir este pedo muchachos no crean ok tenemos que robar la carroza y hacernos del cuerpo antes de que alcance el funeral pues bueno ¿qué le puedo hacer? huye vámonos pensé que iba a estar más pinche complicado está aquí mira ¿viste? buenas vámonos huyamos ay ay ¿qué pedo? justamente dice lo estás perdiendo cabrón no sé a qué se refería muchachos pero vamos a ver ay güey espérate espérate dice que que vayamos por la carroza y que espérate espérate aguanta y después ahí está aguanta ya sé ya sé ya sé a qué se refiere quítense quítense ahí está su madre vámonos ¿ya murió? oh shit espérate señor policía señor policía señor policía bájele de webs eso venga ya quedó ahí ven acá perfecto vámonos vámonos muchachos ahora sí por fin chingado ya había entendido es que lo malo de apresurarte a las pinches misiones de decir sí yo corro me vale madre y ahora resulta que tenemos que chingarnos al chofer y llevárnoslos en el maldito carro para que no hubiese testigos ¿no? porque si no van a sospechar así ya piensan que el buen amigo Panchiro ah Panchiro es el verdadero este chofer así es que vamos a deshacernos de esto así que según esto ay cabrón me vale madre los caminos muchachos los caminos se hicieron para romperse venga vámonos vámonos quítense porfa ya nos vamos a llegar a esta madre venga perfecto ahora para acá adentro ¿qué vamos a hacer con el cuerpo? qué feo más más perfecto vámonos otra ahora para acá nos estamos perdiendo en el bosque muchachos aunque no lo crean hay bosque en Hawái muchachos y aquí estamos vamos dirigiendo oh por dios ok avienta los cuerpos en la zanja perfecto me habían dicho que había una zanja adiós ok eso vérteme pobrecillo adiós yes lo hemos logrado demonios oye qué misión tan rara todo chida todo chida y ya ya quedamos con esta misión quedamos con este poder en la isla porque ya vimos que no van a hacer lo que ellos quieran sino lo que nosotros queramos y que sea conveniente para nuestros negocios así que ya saben si se quieren meter con nosotros van a valer barriga oh por dios dice ese wey sigue haciendo lo que se le pinche se antoja pero bueno muchachos hemos llegado al final de este capítulo espero que les haya gustado tanto como a mí la verdad me gusta mucho jugarlo sé que es repetitivo pero empieza a tener misióncillas como estas y la verdad está chido al menos me late me late así que muchachos aquí vamos a dejar este capítulo si llegaron hasta este punto consideren suscribirse y darle un gran like a este video si algo lo más mínimo les gustó yo los veré mañana con otro videillo de otra serie y en unos días continuamos esta onda y ya estamos en la recta pues a lo mejor no en la recta final pero en el nudo muchachos ahí donde vamos a tener todo todo listo para enfrentar a lo que se nos venga así que muchachos nos vemos yo soy chat cuídense mucho gracias por ver espérate 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 vamos a terminar bye 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 bye